La Tienda Soriana El hallazgo fue reportado al número de emergencias 911, minutos antes de las 8 de la mañana sobre bolsas con restos humanos en el andador La Unión de dicho asentamiento. Una hora después, acudieron soldados y policías estatales que acordonaron la zona del hallazgo, mientras que peritos de la Fiscalía Regional, realizaron las diligencias. Se informó que se desconoce aún el número de víctimas que podrían ser, sin embargo afuera fueron localizadas dos cabezas por lo que se presume podrían ser dos cuerpos. Los restos humanos fueron levantados y trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para los trámites legales correspondientes. Gracias por ver el video.